Las elecciones del próximo 1 de julio, en las cuales los ciudadanos elegirán al sucesor de Felipe Calderón Hinojosa, diputados federales y senadores de la República, no empañarán la revisión de las cuentas públicas que hace el órgano de fiscalización superior. Acelino y cuesta mañana el auditor general del órgano, David Villanueva Lomelí, tras insistir que el órgano se basa en criterios técnicos y no políticos ni partidistas para revisar los ejercicios fiscales de todos los sujetos obligados. Es por ello que descartó de manera rotunda que el órgano a su cargo vaya a ser usado como un garrote político en las elecciones del 1 de julio para afectar o frenar las aspiraciones de algunos de los candidatos que buscarán un cargo de elección popular. Al cuestionarles si la ausencia de algunos integrantes de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado afectará el trabajo del órgano de fiscalización superior, el auditor general respondió que ningún factor o variable empañará el trabajo que está llevando a cabo. Para puntual informó Aldo Miguel Martínez.